T, T, this is Rickenrad Para los latinos 3 y los carnales mexicanos, 7 por 3, 25, como las dos radiales en el pechicopo, ninguno, no. Ahí está para la garota que se está recibiendo unida de cuerda de carne. Ahí está para la seguridad que la doy la onda. Ahí está para la seguridad que la doy la onda. Ahí está para la chaldanita que le queda el chingo. Ahí está para la chocolate. Y así se baila y se goza la pista de la venta. ¡Vamos! ¡Mamada! Una chiquita para mí. Gracias, la gente. ¡Oye! ¡Azul para la papilla mexicana de la J-M-I-M-I-M-I-V-O! ¡Azul para la carnaña! ¡Azul para el rojo! oye como es esta chicana esta es la norteñita con éxito papo a esta para el poco la banda de la familia a esta para la familia mexicana el agua hierra y la derecha concluye a los de su hueco mayas de sube a esta de padres del padre no acabó pepepepe, this is friggin' red a esta de padres del padre no acabó a la derecha y aquí volvimos cierra por la la cinta y otra